Príncipe Marco Antonio y esto que dice suena de esa manera Soy sasa, soy sasa Señoras y señores, Fantasía de Amor Para ti mi gente Amo Winnie Winnie, Franco Amblona Corazón El Ibernota, el Internacional Max Salud Salud Voy a usar la brasa Roca Chique Amos y la Buena Rodal Regalo del cariño que yo te he dado Sabiendo que te fuiste un poco desesperado Porque curablas y entonces te pedieras Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas de reír No, no, no No te vas a dejar que toda una vida entera Porque curido Porque curablas entonces Que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Y yo quiero no me quiere Si la brasa es la mía Por pensar en soltería todavía No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No mereces del castigo ni perdón La mía noche se ha ido con el viento Y tus días se ha ido con el sol Y quizás mañana se le repara Que me vaya de amor a su amor Refúgiame, refúgiame en tu brazo Fueron gritosos y nunca te lo escucho Refúgiame, refúgiame en tu brazo Te pedí guiar y competí con tu dolor Y de nada siguieron y luego Poco a poco de amor se murió La mano con pera infinitaria se le encontré Refúgiame, refúgiame en tu brazo Fueron gritosos y nunca te lo escucho Refúgiame, refúgiame en tu brazo Te pedí guiar y competí con tu dolor Vamos Willy y Chumimuni Willy Willy, Franco Y el rico Pamplona, corazón, con mucho cariño Y para Azurza Producciones Con bastante cariño Vamos Luchito Azurza Y familia Buena Yossi, Isabel La gente no es esperanza La pinta, con bastante cariño El chino Luis El chino Luis Y las tribuneras Yossi, Isabel Mayra de Los Ángeles Ay Y el chalor Pao Mariela Amela Chu La tuya Lady, la tuya Buena Rubén No hace falta que me digan Si en tus ojos He leído La trinta historia de ese amor Que poco a poco se está insinuado Si dices que te vas Ya que más puedo ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Si dices que te vas Ya que más puedo ser Aquí me quedaré Si dices que te vas No hay un nuevo querer Adiós amor Ya le doy a Dios A mi corazón Con la muerte Con los guardados Aunque tú creas que te seguiré Venga, no te llego a ser No lo haré No, 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 mi amor Adiós amor, adiós, 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 amor No, 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 mi amor Adiós, 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 amor No, 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 mi amor El Príncipe Ferocondonio en la nueva era Para toda mi gente del Golo Sur Y así, Isabel, González Carillo Y la mamacita de Nueva Esperanza Yo seré tu amante, muy feliz contante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Y daré tu noche, y daré tu día Y daré tu noche, y daré tu noche Yo seré tu amante, muy feliz contante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Lo que te grite, aire que respires Agua cristaliana, de carne siempre frente a mi amor Cumbia sabrosa para ti, mi gente Y lo va a irse Si me entregas tu cariño Agua de tu beso Si me entregas tu cariño Y toda mi vida Agua de tu beso Te doy tu corazón Y la gente sigue llegando Si me entregas tu cariño Tu cariño Agua de tu beso Mi amor Si me entregas tu cariño Agua de tu beso Te doy tu corazón Buena ruedas Cabezón Tuya Chupimurito Coche Coche Que rico Nueva nota Solo para mi gente bonita, sabrosa